La mujer directamente involucrada en el caso de agresión del periodista Juan Fernando Barona de Noticias Uno se pronunció sobre los hechos. La ciudadana brasileña Daniele Silveira, de 35 años, por medio de un audio publicado por la red jurídica feminista que lleva el caso, aseguró que la violencia intrafamiliar debe discutirse y combatirse desde el ámbito público. También señaló que se encuentra recibiendo atención psicológica debido a las secuelas que le ha dejado este grave episodio. Sobre el tuit de Barona, donde intenta justificar su comportamiento con una fotografía en la que se ve parte de su cuello rasguñado y morado, la mujer agregó que se estaba defendiendo. Es muy frustrante, como Juan Fernando dice, que yo lo agredí y muestra fotos de esas heridas cuando claramente me estaba defendiendo de todo el ataque. Por último, aseguró que la fiscalía aún no se ha comunicado con ella pese a la denuncia interpuesta. Por el lado de la fiscalía, no se han comunicado conmigo hasta el momento. ¿Qué opina usted de este caso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!